Bueno, pasen tranquilos nomás adelante de la cámara Seguimos acá en la isla de la Estatua de la Libertad Isla de la Libertad Son como las 2 y 10 de la tarde Está haciendo ni calor ni trío Pero bueno, más o menos, está lindo hoy también Lo que estamos viendo allá Al otro lado del mar es Manhattan Como se ve de acá, desde la estatua Lo que está ahí es Antonio Lo que está ahí es Antonio, por supuesto que está acá también ¿A dónde vas a estar si no está acá? Metido entre medio de toda la gente Hoy también ya encontró otra chica Como le gustan a él Y bueno Aquí estamos en New York Hoy Sigue siendo jueves 7 de agosto de 2014 Todavía sigue siendo jueves 7 de agosto de 2014 Esto es realmente fantástico Es una barbaridad Vemos Manhattan Atrás de Antonio Y esa es la desembocadura del río Hudson Y acá tenemos a New Jersey Lo que vemos acá es New Jersey Toda la isla de New Jersey Y bueno, y esta es toda la isla de la Estatua de la Libertad Antonio ahora va a hacer un panorama más largo Bueno, cambiamos de locutor ¿Seguimos filmando? Ahí está Mario ¿Quién me ha visto? El One in War Pobre de ellos, la pinta de Mario Otro que burla Lancaster Nada que ver Bueno Seguimos teniendo La torre gemela atrás Esto es de la De la Estatua de la Libertad Estamos tomando todo el panorama De lo que se ve de acá Desde la isla Adelante Esta es la isla de la Estatua de la Libertad Y de acá se ve todo el panorama De lo que es Nueva York Como dice Sinatra Nueva York, Nueva York Eso es Nueva York Mangata Mangata Mangata, Brooklyn Bueno, tenemos todo Para aquel lado Y bueno Tenemos muchos visitantes De todo el mundo También Y será Hasta la próxima filmación Goodbye La panza de Mario Ahora no tiene panza Ciao, ciao Adiós